Conversación sería con Hany. Hany, ¿qué le has hecho a Mr. Fox? ¿Qué pasó con nuestro zorrito, amigo? ¿Por qué está tirado así? ¿Ya no lo quieres como antes? Algo pasó, ¿verdad? Contéstame, dime. ¿Por qué el zorrito, tu juguete, está ahí tirado? ¿Qué pasó con él? ¿Te peleaste? ¿Estás enojada con él? ¿Ya no lo quieres o algo más pasa? Vuelveme a ver, vuélveme a ver. ¿Estoy hablando contigo? Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Se enojaron? ¿Pelearon? ¿No quisieron seguir jugando juntos? Veo que está como para este lado él. ¿Y qué pasó con la colita de Mr. Fox? ¿No es la colita de él? ¿Qué? No me digas que le has hecho algo a la colita. Ah, yo sé, ¿qué tal? Ah, ¿lo estás abrazando ahora? Ah, a ver, él ya... Ok. Ok, está mejor así. Está mejor así, mejor que sean amigos y que se lleven bien, ¿no crees? Está bien, dale un abracito. ¡Suscríbete al canal! Gracias.